No, 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 no. No, 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 no Depende de usted caballero, si usted gusta vamos a la comisaría Tú sabes todo lo que me haces, tú sabes todo lo que me haces Vamos a la comisaría mejor No, no voy a venir acá hasta Cajamarca para ir a la comisaría, ¿entiendes? Baja Baja por favor ¿Qué te pasa? Tenemos un hijo, no te estoy pegando No te estoy pegando, estúpido, eso ha sido desde hace rato, ¿ya? Eso ha sido desde hace rato Pero me das de la boca, igual me estás tirando tu miedo Cuando me has cogido, cuando se me has cogido, solo que yo no tengo marcas, ¿ya? Yo no tengo marcas, no te vengas a ser la víctima ahorita, no te vengas a ser la víctima Baja por favor, baja ¿Por qué haces escándalo aquí? ¿Por qué? No, 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 no ¿Por qué haces escándalo aquí? ¿Por qué? Algo te pasa Baja, baja, tú te has tirado solo, ¿ya? Tú te has tirado solo, te vienes a ser la víctima ahorita, baja Ya, ya, por favor. Tranquilísese, tranquilísese. Suélteme, suélteme, suélteme.